Se usan puros. Esa vez hicieron este concierto en el puerto de Guadalajara en la guerra. ¿No? No canto la de que muele el chile, muele el cacao, muele el cacao. Hay unas que cantan bien muy bien. Esa vez hicieron este concierto para que todos vamos a cantar de la guerra. Es representante. Esa vez hicieron este concierto en el puerto de Guadalajara. Bueno, es muy interesante. Por tanto, Es un beso Que canta pura guitarra Pero no tengo繁 organisations Porque no tengo toma Claro que no tengo Paraindaleza 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 De igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!